Defensores del pueblo interpusieron en la Corte Suprema de Justicia un recurso por la vía de hecho contra la normativa de regulación de agentes extranjeros dictada por la ministra de Gobernación. Recordemos que interpusimos formal recurso de inconstitucionalidad contra la ley de agentes extranjeros porque violenta muchas normas y garantías constitucionales. En una de ellas podemos citar cómo es el derecho al trabajo. Entonces, en tiempo y forma nosotros interpusimos ese recurso de inconstitucionalidad y ahora interpusimos el recurso de amparo y al negarlo el Tribunal Nacional de Apelaciones, ahora venimos por la vía de hecho ante la Corte Suprema, la Sala Constitucional, para que emita una resolución ajustada a derecho. Asimismo, presentaron en los juzgados de Managua un escrito para que el Tribunal de Apelaciones se pronuncie sobre el recurso de amparo en contra del Acuerdo 135 sobre cómo se debe aplicar las reformas al Código Procesal Penal. El 26 de marzo interpusimos con el doctor Montenegro el recurso de inconstitucionalidad a la reforma al Código Procesal Penal. Es a la fecha, el día de hoy, y la Corte, el Tribunal de Apelaciones no se ha pronunciado. Vamos a interponer un escrito para que se pronuncien. Recordemos que el artículo 138, numeral 1 y 2, dice que es potestad de la Asamblea Nacional crear, regular y derogar leyes, así mismo como interpretarla. No puede la Corte Suprema de Justicia, a través de un acuerdo 135, venir a legislar cuando la separación de poderes es muy claro. Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Electoral. El recurso, de hecho, prácticamente es aquel que se interpone cuando la autoridad que debe darle trámite formal para que conozca del fondo la instancia superior no le dio cabida, no le dio curso. De tal manera que procedemos nosotros en este momento a interponer el recurso directamente a quien debe conocer del fondo, para que también conozca de la forma y sepa de que nosotros no nos hemos equivocado en cuanto a lo que estamos invocando como en derecho, pues no es así. Los defensores han interpuesto 15 recursos de inconstitucionalidad y de amparo. Noticias 12, Darlen Tellez.